Bienvenido nuevamente a una demostración del uso de las funciones de cálculo del sistema dbWaves. En esta ocasión mostraremos cómo calcular el aislamiento de ruido de impacto. Vamos al menú de aislamiento y seleccionamos LN ruido de impacto. Bien, debemos seleccionar si guardaron el proyecto. Vamos a seleccionar que sí, ejemplo de ruido de impacto. Llegamos a un sector donde podemos elegir cuál va a ser la configuración del sistema al cual le queremos calcular el nivel de ruido de impacto. Tenemos solo una losa, una losa más un cielo que podría afectar de alguna manera al ruido de impacto generado hacia la sala receptora. Una losa más un piso flotante, una sobrelosa o un montaje elástico sobre esta losa. Y una losa más cielo y piso flotante con todas las posibilidades. Vamos a elegir por ejemplo, no, elegamos de inmediato el más completo. Losa más cielo y más piso flotante. Ok, definimos acá las dimensiones de esta losa, esta habitación, las dimensiones del piso. Podríamos definir que es de 3 por 4. Y llegamos al sector donde elegimos los parámetros de la losa. Existe un valor de densidad aquí habitual para las losas de hormigón. Un espesor de 15 centímetros y el factor de pérdida. Uno puede modificar el que quiera. Supongamos que la losa en este caso es de 14 centímetros solamente. Solo para mostrar cómo uno puede variarlo. Luego vienen los parámetros del cielo. En el caso del cielo, vemos acá la figura, está la losa y hay un cielo abajo. Normalmente puede ser de yeso cartón o de alguna estructura o de algún material más liviano. Supongamos que el cielo en este caso es de yeso cartón. El número de capas es poco habitual que sean muchas capas en el cielo que suelen ser livianos. Vamos a dejar una capa. Está el espesor, que en este caso es de 1 centímetro. Y las características del yeso cartón establecidas a partir de la base de datos. En el tipo de unión, podemos elegir si estas placas están unidas con perfiles de acero al cielo. Están completamente desconectadas, es decir, existe una estructura independiente para soportar este cielo. Están puestas sobre una estructura de madera o algún sistema resiliente o elástico. Supongamos en este caso que está con perfiles de madera, por ejemplo. Definimos la separación. Vamos a poner una separación de 5 centímetros solamente. Y la separación entre los soportes o los acoples. 60 centímetros. En este sector, elegimos si es que al interior de la cavidad se va a incluir o no material absorbente. En este caso vamos a hacer el ejemplo sin material absorbente. Posteriormente vienen los parámetros de la sobre losa o piso flotante. La densidad superficial en kilogramos por metro cuadrado. Y la rigidez dinámica en mega newton por metro cuadrado del material elástico utilizado como montaje para este piso flotante o sobre losa. Vamos a dejar estos valores que aparecen ahí. Tenemos como siempre el sector para escribir una descripción del proyecto. Si es que lo vamos a guardar. Y vamos al botón calcular. El sistema está calculando tanto el aislamiento ruido impacto que está normalmente dado en niveles de presión sonora de ruido impacto. Como el aislamiento a ruido aéreo. Bien. La primera curva que aparece es el nivel de ruido impacto normalizado. Que está ahí. Esta otra curva es la curva de referencia para ruido impacto de la ISO 717. Que nos permite obtener el nivel de impacto normalizado ponderado. Que es un número único. Posteriormente viene el gráfico para las características de aislamiento a ruido aéreo de este piso. ¿Cierto? La curva roja el aislamiento en banda de tercera octava. Y la curva verde nuevamente es la curva de referencia a la ISO 717. En el sector de coeficientes tenemos que este sistema que como pueden imaginar tiene una redoledad bastante grande. Era una loza de hormigón de 14 centímetros espesor con una sobreloza además. Y con un cielo abajo. Así que es una estructura bastante completa desde el punto de vista de aislamiento acústico ruido aéreo. Lo demuestra este número 69. Y el nivel de impacto normalizado 48. Lo cual también es bastante bueno. En el caso de nivel de ruido impacto es mejor en la medida que este nivel sea más bajo. Porque esto mide el nivel de presión sonora captado en la sala receptora cuando es sometido a impacto en la estructura. Posteriormente viene la tabla con los niveles de impacto y el aislamiento acústico ruido aéreo en bandas de tercio. Y como siempre la posibilidad de descargar un reporte en formato PDF. Podemos ver el reporte. Entonces aparece el título, la fecha, los parámetros de la loza, los parámetros del cielo, los parámetros del piso flotante, los coeficientes, los resultados que dieron para aislación y para impacto. Gráfico y tabla para el caso de impacto. Gráfico y tabla para el caso de ruido aéreo. Bien, de esa manera podemos calcular entonces el nivel de ruido impacto de una loza o de una loza más compleja con piso flotante o con cielo o con alguno de estos dos solamente. Y el aislamiento de ruido aéreo también se calcula con el mismo sistema. Volvemos al formulario y ya hemos terminado el cálculo de aislamiento de ruido aéreo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!